Mi chava, te he visto llegar y en mi casa las buenas tardes se cantan Si no suena que algo pasa, a la cara de mi niño hay algo que pasa Ha soldado su maleta con depresión y potencia, va llorando sin llorar Otra vez le ha suspendido, destrozando su moral Tal vez, quizás nos sirva para estudiar Tal vez, haya nacido condenado a trabajar, no hay cual Yo he trabajado con mi vida Y tengo un diploma que nadie me ha dado y que no puedo embarcar He ganado con su título de obra y hasta veo un renegado Sin tener estudios he llevado a mi casa y nunca más tome nada Y mi única herencia será la torpeza de un hombre sencillo Y el chaval, todo el mundo en el buberio ¡Ay, qué va! ¡Ay, peones y arquitectos! ¡Ay, chaval! Los dos son tan importantes Pa' que un día se levante casa a casa una ciudad Y niño, todo el mundo en el buberio Y cuando llegue la casa La buena tarde del tiempo se gasta Que no hay su peso que cambies tu cara ¡Ay, jaja! ¡Ay, jaja! ¡Ay, jaja! ¡Sí! Cuando yo era de mi hijo, me hace emoción en el nuevo siglo, me cancí en la barra, los dos te irían volando, y la casa de gritar, cuatro horas trabajando y el verbo de día viajando, si le pago ahora que no será hoy el nuevo milenio, tengo cuatro heridos, mis hocicos de mi ciudad, y cuando trabajo no tengo tiempo ni pa' ensayar, todo era mentira, nada ha cambiado, yo soy igual. Por el siglo que viene a mí no me extraña que también siga, aquí no sobraba, carme en Sevilla. Si me hago a la mar, tú te vendrás conmigo niña a navegar, o aquí me quedo con tu beso en la caverna, con el ángelé, cállame con un partito de pavés, y moriré en los nubesos de tu piedra. ¡Ay! ¡Marinero en tierra! 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 ¡Marinero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!